Se escucha la balacera cuando suena la tambora La fiesta se vino en grande, cerveza, música y morras Bucanas y Remy Martín también lavadas, traigan de sobra La fiesta se pone buena, la noche es larga, la banda toca Pístola, cinto y un radio, sonaron los celulares Detrás de un polarizado, cubren las identidades Y en su ropa trae Ned Hardy porque le gusta andar a la moda De Los Ángeles son dueños, se pasan por todo California J.R. se ve paseando por diferentes lugares El rodeo se pone bueno, en el potrero hay desmadre Y en el parra las plebitas, lindas fueritas y morenitas Y el jueves al malecón, a calmar la tos, buen tequilita Por el frío y el sesenta, las trocas se oye en Bramar Hasta el rancho el Parallón, la banda les va a tocar Y el domingo en la Pacific, tirando cruz y lo ven pasar Y aunque la placa les caiga, a todo hay maña, van a arreglar Y sigue la balacera, cuando suena la tambora La fiesta se vino en grande, cerveza, música y morras Bucanas y Remy Martin, bien lavadas, traigan de sobra La fiesta se pone buena, la noche es larga, la banda toca